Buenos días, ¿qué tal? ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Qué tal? Salvarme. ¿Por salvarte de qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Y me ahogo. ¿De verdad? Sí, sí. Le di un calambre en el río, por suerte andaba muy cerca y escuché los gritos de Braulio pidiendo auxilio. Me rojé el agua y ligándose aquí. Pero tú y Braulio me prometieron no echarse más en la parte honda del río, ¿de acuerdo? No, claro. Y yo ahogo como un padre. Ahogo. Un padre. Me parece muy bien, Cuco. Qué bueno. Cuida a Braulio como un verdadero padre. Bueno, Braulio lloró mucho por Cuco. Pues sí. Que yo que sí iba a morir. Debes sentirte muy orgulloso, Cuco. Tú sabes muy bien que el cariño de un niño es como un tesoro que no cualquiera tiene, ¿verdad? Ah, ya. No me diría que pueda ayudar mucho. No, no llores, no llores. Ahora no. No. Mira, ¿quién te vino a visitar, hija? Ya sé que se van a comprar el ajuar. Ve en serio lo de casarte con Joaquín Pardo. Sí. Ay, Carlota, Carlota. Bueno, al menos déjame acompañarte a México, ¿no? En una de esas igual te convenzo y te voy a entrar en razón. Si quieres acompañarme, por mí encantada. Pero te voy a pedir un favor. ¿Sí? Ya estoy decidida y no voy a cambiar de opinión y ya no insistas. Por favor. Eres un imbécil. ¡Todo está mal! Bueno, si quieres lo vuelvo a hacer. ¿Para qué? ¿Para que te salga todo mal de nuevo o qué? Yo no confío en las dos neuronas que tienes en tu maldita cabeza, idiota. Hoy no te pases, Adrián. Yo digo lo que se me pega a la gana. Para eso eres mi empleado y te pago. Empiezo a ordenar todo esto. Voy a comer al bar de la esquina. Te apuras. De veras que eres un imbécil. De veras que me dan ganas de matarte. Bueno, papá, ya dime, por favor, qué tiene. Perdóname, hija. No te quiero hacer pasar un mal rato. Pero es que no tengo a nadie a quien recurrir. Ya ves con lo que salió tu hermana. No tiene vergüenza venir a fijarse precisamente en el hijo del infeliz de Delfino. Nuestro peor enemigo. Bueno, Apolonia siempre va a ser una pobre tonta, papá. Yo vine a verte, hija, porque quiero que sepas lo que me hizo tu marido. ¿Qué? Se atrevió a irme a reclamar a la cantina que yo no soy un buen padre para Braulio. Ahí, delante de todos. ¿Qué? Tu marido me puso un ridículo. Enfrente de todos. No. A mí, que soy su suegro. No, hombre, pues de pura chiripa apareció el papá de Natalia. Y lo salvó. No, hombre, me llevé a un susto. Yo creía que tu cosa iba a morir. Qué suerte tiene de que no le pasó nada. Papá de Natalia se atudo a dar. ¿Qué hubo, chamacos? Qué bueno que los encuentro. Vine especialmente a buscarlos para invitarlos a comer al monte. Aquí traigo todo lo necesario para un día de campo. Dos guisados, tortillitas recién hechas y hasta dulce de guayaba. Qué suave, vamos, líbralo. Ay, es que yo no puedo ver a don Delfino. Y ahora tampoco. Cuco, ay, hombre, yo luego paso a avisarle. Total, ni que ese señor fuera tu pariente para enojarse contigo. ¿Por qué no vas a verlo? Bueno, pues, vámonos. Que se enfríe la comida. Sus bicis. Vamos, ¿ví? ¿Quiere que le ponga más hielo al agua? No. Ya se derritió todo el que tenía. No entiendo, Martina, por qué no ha aparecido librado, hombre. ¿Qué pases son los chamacos, patrón? No le habrá pasado algo. No, no creo. ¿No se habrá enfermado? Claro que no, así son los escuinfres. Mire, a lo mejor al rato aparece. Mira, no, 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 por si las dudas, vete a casa de Benigno y pregunta. Tranquilo, papá, ya. Es que no es justo, hija, no es justo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Luego te veo, hija. Con permiso. Yo voy a estar en el despacho. ¿Me puedes explicar con qué derecho humillaste a mi papá en público? Tú sabes muy bien que tu papá jamás ha estado al pendiente de Braulio. Y ese niño necesita el cariño de mi padre. ¿Y de cuándo acá te importa tanto lo que le pase a Braulio? Tú también deberías preocuparte por lo que le pase a tu medio hermano. No me digas. Tú solo buscas pretextos para molestar a mi papá. ¡Ay, por favor! Conociendo al borrachín de tu papá, nadie, nadie necesita pretextos. Álvaro, te estoy hablando. Álvaro, no me entiendes cuando te voy a dar la boca. No estoy acostumbrado a arreglar las cosas con malos mojos, ni con malos tratos. Tratas mal a mi papá para recordarme que soy muy poca cosa comparada contigo. En esta casa, la única que cree que la gente vale por lo que tiene eres tú, Cordeña. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Eso es lo que en el fondo piensas de mí. Que soy una interesada. Y estoy cansada de ser maljuzgada. Pues ya lo conseguí. Ahora sí tengo una buena razón para alargarme. Y en una de esas... Hoy... Por así... Cumbre.